las farmacias de la red cofa tenemos mucho más que medicamentos para vos cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados somos la red sanitaria de farmacias más grande del país estamos siempre cerca las 24 horas todo el año busca tu farmacia en red.cofa.org.ar confederación farmacéutica argentina nosotros los pequeños empresarios nos unimos para hacer crecer nuestras voces nuestros derechos contamos con más de 200 socios unidos por un mismo fin hacer que las pymes sigan creciendo somos apimep asociación de micros pequeñas y medianas empresas del plástico hola hola cómo le va a todos ustedes cómo te va gustavo qué contás qué tal bus buenas tardes bien la verdad que bien la verdad que qué vorágine que hay tantas cosas suceden tantas cosas en el mundo político en el mundo judicial de todo pasa economía política pero sabes que te voy a pedir una pequeña pastillita de policiales o penales si te parece como abogado en ese carácter hay un curita que anda haciendo ruido no el sacerdote julio sasagrassi bueno te cuento después de muchos años de estar detenido que ahora es colega bien se recibió abogado estando en estado de detención hoy ejerció por primera vez su defensa llevando adelante su propia autodefensa no cierto su primer alegato en la vida él pidió hoy que se le otorgue la prisión domiciliaria así justamente porque es decir todos los requisitos que tiene la ley para poder otorgar ese beneficio según él los cumplía estuvo hablando más de una hora 30 minutos expuso ante el tribunal oral criminal número uno que fue el que lo condenó allá por el año 2013 a la pena de 15 años de prisión sí por abuso sexual agravado con otras más agravantes en calidad de víctimas menores de edad es decir terminaría su condena en el 10 de junio del 2028 pero él dijo que ya ahora tiene cumple con los requisitos para irse en libertad te cuento que los tres jueces la buena conducta es eso supuestamente sí buena buena conducta edad que él tiene sí y ya tiene 64 años y que supuestamente goza de los beneficios para poder porque él quiere irse a un cantri de josés de paz y te cuento lo que dijo en el tribunal dijo que quiere volver a dar misa no me asusté el abogado penalista no puede entrar en la misa no podrá no pero a ver ya que nos metimos en ese tema pero cortito lo vamos a hacer porque así presentamos al primer invitado cuánta gente que de pronto no tiene la contención del hogar el cariño del hogar se acerca a cualquier religión a una iglesia y de pronto abusando en esa condición genera un vínculo una empatía con un sacerdote y el sacerdote abusa no eso tiene agravantes gustavo tal cual por eso le dieron 15 años te voy a contar algo que resulta anecdótico y exótico del mundo jurídico no solamente ya está la condena está firme qué significa no se discute más está firme no hay discusión ni de lo ni del hecho ni del derecho aplicado correcto hoy dijo que las víctimas mintieron hoy dijo que no comité los hechos y que está que la causa está armada estuvo armada ese señor quería salir con prisión domiciliaria y quería dar misa el tribunal oral por unanimidad los tres votos a favor le denegaron dicho beneficio me iba a ser muy bien para seguir pero muy mal con lo con lo que estás comentando y ahora sí hacemos un vuelco de página estamos con julián libonati analista político de la consultora 3.0 como andas qué tal qué tal gracias por la invitación yo te propongo lo siguiente julián le vamos a pedir a la producción vemos una placa todo y después lo concatenamos con la política todo lo que ocurrió con fabiola yañez alberto fernández y qué pasaba en las redes y que eran las palabras poder donde la gente o qué sensación sentía si la podemos ver esa placa si la podemos ver como final y fíjense lo que dice muy grande si lo tenemos ahí violencia tristeza vergüenza mentira dolor dolor horror indignación bronca maquillaje enojo víctima alberto pena etcétera y ahora te escuchamos bueno antes que todo esta es una nube de palabras que surge de la encuesta que hacemos en 3.0 junto a cp de daniel y boscus que hacemos sistemáticamente la encuesta de riesgo político y en este mes le preguntamos cuál es la primera palabra que se le viene a la cabeza a los argentinos esto es una encuesta nacional cuando piensa en la foto de fabiola yañez en el caso en la situación y esto es lo que emergió tras esa pregunta obviamente esta nube de palabras está jerarquizada qué significa esto que la primera palabra y la que más repetida y recurrencia observamos es violencia cuando los argentinos piensan en la situación en el caso en los eventos que vieron la primera palabra que se les representa que viene a la cabeza es la idea de violencia y esto no es inocuo porque es una palabra que estamos escuchando mucho en los grupos focales cuando preguntamos cómo está la situación del país cómo ven la situación de la política como es el día día cotidiano entre los argentinos se representa la idea de violencia y esto es importante en términos políticos porque no sólo está vinculado al caso de alberto fernández y fabiola sino que es un encuadre es un marco en el cual los argentinos empezamos a pensar la vida cotidiana y la política esto un doble clic con un subtexto de esto es que un dirigente político próximo una instalación próxima de un dirigente político tiene que tocar el tema de la violencia y una eventual pacificación tenemos otra placa y así nos gusta tenemos otra placa que está concatenado con esto bueno el segundo elemento que tenemos que considerar luego o pensar o jerarquizar o dimensionar para ver el efecto de el caso que estamos hablando es cuál es el efecto político y preguntamos cuál es el efecto político para unión por la patria y para el peronismo en particular hubo mucho debate en cuanto a este tema le pega no le pega al peronismo le pega no le pega a unión por la patria cuál es el efecto la relación con cristina o con eventuales dirigentes políticos hicimos la pregunta luego de haber visto las fotos en la que aparece fabiola yañez usted diría que pensaba votar al peronismo unión por la patria y lo seguiría haciendo y otra de las opciones era pensaba votar al peronismo y unión por la patria pero luego de esa foto me dan más dudas o un cambio de opinión y fíjense en los resultados hay un 35 7 por ciento del electorado de los argentinos que pensaba votar por el peronismo unión por la patria y luego de ver las fotos mantiene esa decisión pero hay un sorprendente 7,8 por ciento de los argentinos que pensaba votar alguna opción del peronismo o unión por la patria y luego de ver las fotos tienden a cambiar de opinión esto es fuertísimo es un terremoto político porque estamos hablando de que hay 7 8 8 8 8 8 8 electorales que la foto o los eventos o la situación motivaron eventuales cambios así que si tuviéramos que poner un título a la situación de la foto o de el evento entre entre fabiola y alberto es es una situación complicada es un evento es un terremoto político que cambia los contornos del escenario político son valores muy similares a los que habíamos visto luego de la foto de olivos entonces yo te diría que el peronismo unión por la patria el frente de todos transitó en los últimos cuatro años dos grandes eventos dos grandes fotos que socavaron parte importante de su acompañamiento eventual electoral julián sabes que yo me pongo a pensar todo esto no y lo que le pasó a alberto fernández y fabiola y todo esto y están hablando de las próximas elecciones del próximo año ya se está hablando de que hay muchos políticos que están haciendo la runfla la política y todo esto mi pregunta es cristina fernández lo mencionó a él y lo puso para que sea el candidato de frente de todos en ese en ese momento hoy unión por todos para que sea el presidente por cuatro años va a proponer algún candidato nuevo para el próximo año algún senador algún diputado porque por lo visto cada vez que señala algo decir los resultados son pésimos es interesante lo que planteas porque la pregunta que está detrás es hay una oposición o hay varias oposiciones yo creo que después de este evento y después de los datos que estamos viendo el escenario electoral de cara a la próxima elección va a ser de muchas oposiciones obviamente va a haber una oposición donde cristina fernández va a tener la capacidad la maniobra política de plantear un opositor un dirigente o eventualmente ella liderando una oposición pero también me parece que va a haber una demanda electoral 8% que capaz capaz de ser convocados por otro liderazgo opositor o sea baja baja el piso baja el piso baja el piso del frente de todos o sea no eso no es o sea primero triunfo no es pero baja el piso baja el piso y esto abre la puerta de que haya otros opositores siendo capaz de liderar la oposición hay que concatenar la pregunta que hizo gustavo bajó el dedo bajó el dedo ya estimadísima doctora ya le arraste varias veces no yo te pregunto o te comento un dato cuando nosotros medimos en otras encuestas cuál es el liderazgo opositor deseado entre los opositores entre la gente que piensa votar oposición hoy te diría que la mitad se inclina por axel kicillof y la otra mitad por cristina fernández de kirchner entonces todavía es un escenario en construcción donde hay algunos opositores que reclaman que cristina fernández de kirchner kicillof tiene proyección nacional no entró juicios valor personal sino tiene proyección nacional kicillof porque saben la provincia gana punto dato objetivo dato yo hoy te digo que es el segundo dirigente opositor con mayor volumen de imagen pero mencionaste y vos que se le tiró imagen negativa altísima tiene un piso alto de imagen negativa pero si miremos la imagen positiva de kicillof tiene cerca de 40 puntos de imagen positiva eso lo convierte en el segundo dirigente opositor con mayor volumen de imagen positiva a nivel nacional entonces es un liderazgo potente que puede instalarse a nivel nacional obviamente bueno mientras tanto charlamos contigo no fuera del aire mientras tanto hay despioles dentro después lo hablamos este entre los libertarios pero fuman en pipa porque después de este papelón que nos enteramos porque acá tiene una placa de la imagen no exacto acá no la pregunta que estaba o que se derivaba de la situación es le pega favorece o perjudica al gobierno nacional tiende a tener mayor volumen de imagen o acompañamiento y esta es la evolución de la valoración de la gestión del gobierno nacional el color verde que es el color verde gente que aprueba el gobierno nacional la barra rojo la del gráfico rojo es gente que rechaza y el gris es gente que no sabe no contesta esto es del inicio de gestión es una línea de tiempo desde diciembre del año 2023 hasta hace una semana fíjense cómo está súper flat súper súper estable la imagen tanto positiva como negativa hoy la última misión que tenemos hay un 51,4 por ciento de los argentinos que aprueba la gestión del gobierno nacional y hay un 48,5 que lo rechaza volumen es no muy distintos a los que vimos mediciones anteriores entonces tenemos que pensar que directamente no favorece ni perjudica por lo menos en el corto tiempo en el pequeño en el metro cuadrado no perjudica ni favorece al gobierno nacional porque porque se mantienen los mismos volúmenes de aprobación y rechazo obviamente que favorece teniendo en cuenta que va a tener eventualmente un conjunto de oposiciones no va a tener demandas electorales unificadas tras un día de trabajo sino que podríamos llegar a pensar que hay o van a verse una serie de oposiciones eso por supuesto a largo plazo lo favorece julian por el otro lado tengo una duda el otro día es decir me crucé con un dirigente político del pro dice si no nos asociamos a la libertad avanza el pro sucumbe es decir se desprograma se abren si algunos van a irse esto es lo que me dijo y hoy escuché que mauricio macri dijo que el gobierno se la pasan boludeando los dijo cómo lo veo esto bueno yo creo que en este estado de situación es el dirigente con el que no hablaste tiene un viso de realidad en qué sentido en que siete cada diez votantes del pero de la última elección hoy en su cabeza está pensar votar en en javier mi ley para la próxima elección pero también es racional la postura de mauricio macri porque tiene que cambiar el chip de su electorado tiene que decir que hay diferencias que hay distintos valores entre javier mi ley y el pero para poder cambiar ese contorno pero hoy el dato de la realidad el dato que marcan las encuestas es que el votante del pero está más convocado por un eventual votos a javier mi ley no sé lo convoca lo convoca el espíritu libertario lo convoca javier mi ley lo convoca el gobierno nacional entonces tiene que hacer algo el pero tiene que cambiar el chip el registro de ese votante para que lo acompañe al pero en la próxima campaña electoral bien vamos al tema viste que la semana fue intensa en cuanto a las diferencias de los libertarios digamos después de ver violencia indignación ya está eso tapa todo pero mientras tanto parece que se descuidaron vamos a utilizar este término y se visualizaron las grandes la primera gran diferencia entre el presidente y vicepresidente entrega de sables por un lado por otro lado en tu fuero victoria villarroel en el colegio abogados diciendo que criticando fuertemente al juez el hijo por otro lado javier mi ley diciendo que era una barbaridad lo que cobraban este los senadores y de alguna manera la patadita era para victoria villarroel y sin embargo los dos miden bien cuando medimos la imagen de mi ley y de victoria villarroel son muy similares de hecho en la última medición cuando medimos la imagen de mi ley creo que era un 51 por ciento imagen positiva y de villarroel 50 por ciento imagen positiva es muy parejo el mismo público aprueba o rechaza cada una de las imágenes ahora comunicacionalmente hay un problema en la última semana de la libertad avanza el desconcierto de voces si todo el mundo de la libertad avanza todos los partícipes de ese espacio político salieron a hablar y eso es un problema porque de cara a la opinión pública hay algunos de los que salieron a hablar que tienen imagen positiva instalación positiva tienen pregnancia en la opinión pública en el electorado y hay otros de los que salieron a hablar que la verdad son rechazados entonces yo les diría que eventualmente hay un problema y en cuanto a que hubo un desconcierto de voces salieron a hablar gente con imagen positiva y también gente con imagen negativa gente que es rechazada gente que no es valorado en cuantos voceros me parece que ese fue un error no forzado y que para las próximas semanas se debería ajustar julian la verdad que un gusto tenerlo siempre si sigue este análisis nos abre la visualización las perspectivas bueno muchas gracias un gusto señores saben que le propongo si el día está lindo anda caminando por la calle corrientes al 3000 y te vas acercando 3800 3880 específicamente porque ahí se viste gustavo de lía el saco la camisa de gustavo de lía es de tricombres triple doble tricombres puntocom ah bueno siempre el sector empresario está presente acá en el programa y hoy que nos acompaña gustavo hoy nos acompaña carlos marcheto vicepresidente de api mep un gran dirigente qué tal cómo estás gracias por invitarnos permitir exteriorizar todas nuestras inquietudes y pequeños inconvenientes que siempre surgen en la actividad no me diga que no tienen inconvenientes ustedes no tenemos inconvenientes tratamos de minimizarlos pero están están recientes hoy hoy cómo estamos carlos es hoy 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 es decir vos sos el vicepresidente de esta cámara si el tema es cómo está hoy no sé el grupo el sector y cuáles son no ciertos sus sus mayores inconvenientes que tienen los empresarios a la hora de afrontar la realidad hoy el sector no escapa la realidad de todos no están con distintas dificultades de lo que es producción lo que es el costo de materia prima lo que es la cuestión laboral la cuestión poder conseguir gente capacitada estamos en la misma estamos bueno viendo de tratar de mejorar de tratar de ir adelante tenemos un camino difícil por delante pero felizmente vemos que hay un camino distintos a otras épocas como que sentimos que hay algo ustedes sentimos que por lo menos que lo que prometen lo están haciendo tratando de hacer vemos que son promesas distintas a las que tuvimos hasta ahora no estos qué sé yo casi 40 años de trayectoria que tengo como empresa y dijiste varios temas pero un tema que tocaste es tema laboral laboral flexibilización laboral sabemos que está federico stutzenegger ministro de regulación y modernización del estado sacando un montón de trámites burocráticos en tu sector qué es lo que pasa vinculado con ese tema lo que pasa tenemos dentro del para empezar tenemos un convenio muy antiguo de hecho depende de la reforma y los convenios casi un convenio pymes o sea porque no es lo mismo una empresa con miles de empleados con las empresitas nuestras son 10 12 13 14 15 personas pero de culpa ustedes son las que más mano de verdad son un montón de empresas pero somos las quizás las menos les preocupa el sistema no y dentro de lo que es los convenios hay cláusulas o costos fantasmas que están se pagan y no generan ningún tipo de aporte ni para la empresa ni para el trabajador que a la larga se conduce en precios más caros en los productos terminados en algunos casos de inflación en otros casos tarde temprano el público consumidos y que los paguen y representa carlos yo te quería preguntar porque todos los sectores y más en tema de los trabajadores de tu rubro siempre se habla de que se necesita no solamente bajar los costos sino que también la formación profesional de las personas que trabajan en el rubro como estamos en ese plano la formación la capacitación generalmente la hacemos nosotros mismos en nuestras empresas porque cada empresa tiene su tipo de máquinas sus picardías sus mañas su forma de trabajo se está aportando algo para eso pero no sentimos es como que se paga algo y no no nos representa una devolución ni para nosotros ni para el trabajador vos me contaba fuera del aire que de pronto tienen un aporte bastante costoso en el sindicato fuera de la cuota sindical fuera de lo porque la obra social te da una contraprestación exacto el sindicato uno decide tanto a los sindicatos afiliarse o no pero tienen también mayores costos exactamente hay un costo adicional ya hace años y no pero que es sobre qué tema sobre el tema capacitación justamente y no los capacitan no no lo vemos reflejado no 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 hay nada escrito no hay nada no 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 hay un fuerte impacto en los empleados no hay un fuerte impacto tampoco hay está exteriorizado que se ha hecho que no se ha hecho como que está muy muy para ustedes es oneroso eso es oneroso si no lo tuviéramos es prácticamente el de casi el 10% de la nómina y podríamos tener una persona más cada 10 o quizás lograr mejorar mejorar un poco algún premio algunas cosas a la gente no bueno es evidente es evidente de que estamos hablando que los sindicatos no están dando respuesta frente a un pero es decir presupuesto para capacitar estamos hablando de eso estamos hablando de eso muy fuerte no es cierto gustavo si a una cosa si supera la cuota sindical digo hay cuota más cuota más cuota y para colmo a los pymes me imagino los apretan a los pymes hay casos de pedido de quiebra por eso como como hay casos de pedido de quiebra por por no pagar esa capacitación que no dan por no poder pagar la capacitación que no dan pedido de quiebra y bueno pero estamos haciendo un análisis político y estamos viendo qué es lo que pasa el análisis político porque la gente se pudrió dice bueno y obviamente acá tenés uno de los motivos claro es evidente y en materia de producción si cuando hablamos de los insumos que se necesitan cómo estamos hoy frente al mercado estamos con precios muy muy por encima muy por debajo cómo es para que la gente entienda si cuáles son los productos que ustedes manejan los valores en dólares internacionales estamos caros o sea nos cobran un sobreprecio determinado estamos estamos luchando por el tema reciclado que la gente no tiene el producto sino que lo pongan los puntos verdes para poder ser reciclado y bueno que se pueda reutilizar y mejorar la cuestión ecológica ambiental medioambiental para que y además dar mano de obra no porque todo lo que sea el reciclaje la recolección el recupero la nueva distribución y todo eso genera una gran mano de obra muestro dos productos que de la fábrica de él acá tengo dos productos de la fábrica de él vamos este que color oscuro porque color oscuro ese no no es es plástico porque tiene una carga del 15 por ciento de fibras naturales en este caso es madera hay productos en yerba mate en café en cascada de arroz y que reduce la cantidad de plásticos utilizada en ese producto y este producto también si acá estoy viendo esta de acá es la materia prima ahora la vamos a mostrar este producto es está hecho con un 50 por ciento de materia prima virgen y el resto es reciclado y se utiliza así 50 por ciento materia prima virgen 50 por ciento reciclado 50 y 50 50 y se los tira porque no hay provisión suficiente de más se lo podrá utilizar directamente si yo tengo conciencia medioambiental guardo los plásticos para que se reciclen a ustedes les llega esto como materia prima ahora lo vamos a mostrar acá a ver si lo puedo mostrar acá ahí tenés esta es la materia prima mira reciclada no exactamente mira que sabes que nosotros los más grandes con quién nos proyectamos con nuestros hijos mi hija la más grande me dijo y a partir de esto fue hace cinco años me dijo tenés que tener el tacho verde la bolsa verde poner los vidrios los plásticos ahí para llegar y él no está mostrando esto porque lo bueno es que si yo hago esto a dónde va a parar bueno viene a parar este producto que vuelve a convertirse en este producto pero no sólo hace falta tener tacho verde sino que cuando uno saca esa bolsa verde si vaya al punto de reciclado en muchos de los casos va el mismo tacho negro y se termina en el seam se que tristeza no es triste así porque no solamente el plástico tenemos aluminio tenemos papel tenemos vidrio tenemos otros materiales altamente reciclables que se tiran y se pierde carlos cuando hablamos de este tipo que viví varios colores no hablamos de esto hablamos de reciclado y de fibras naturales pero cuando los llevo a los costos el utilizar fibras naturales o reciclados mucho más barato que el insumo natural en algunos casos se encarece en otro caso abarata pero lo importante es reducir la cantidad de uso de plástico y recuperar del medio ambiente el plástico que hay y reutilizarlo o sea que el costo hasta casi diría es irrelevante o sea el objetivo es otro reducir y reutilizar y reciclar perfecto bien y para cerrar justo también lo comentaba fuera del aire por ejemplo hay prohibiciones en la ciudad de buenos aires están las bolsas de esas que son gigantes cada bolsita sale 500 pesos bueno me dijeron ustedes que más contaminante hay contaminación cruzada más tóxica y no reciclable hay una especie de política de prohibir todo lo que sea plástico pero no de sustitución o sea reemplazamos la bolsa camiseta con una bolsa supuestamente ecológica que el colegio no tiene nada porque no se puede reciclar o es difícilmente reciclable contaminación cruzada o sea de repente uno pone un pack de carne un pack de verdura un pack de y no son muy compatibles unas con la otra entonces perjudica de eso lo más lo más importante es no prohibir sino educar a la gente para que lo reutilice para que lo tire donde corresponde y generar todo un sistema de reciclado dando mano de obra que creo bueno que es muy importante para que podemos salir carlos muchísimas gracias a ustedes haciendo acá los agradecimientos a sastrería windsor triple doble sastrería windsor en la camisa el saco el chaleco es lo puedes encontrar en la calle maipú 8 4 3 bueno hay una canción que decía el tiempo es veloz no exactamente que programa intenso intenso pero bueno con las repeticiones que tenemos mucha gente no sigue día tras día la verdad que sí la próxima semana hasta la semana que viene chau hasta luego adiós ah ah